Muy buenas noches. Parece que se precipitan acontecimientos en las últimas horas o una crisis de salubridad nueva o crisis política en el país, porque los últimos dos días han revelado un incremento tan notable de los fallecimientos por el coronavirus que produce verdadera alarma. Y el gobierno decidió ayer suspender la fase 3 que se iniciaba hoy del desescalamiento sobre la base de que estábamos peor que hace un mes cuando empezó esa es la primera etapa de la reactivación económica, lo cual no era cierto, pero sí parece ser cierto. Y lo sabía entonces el gobierno que iba a seguir incrementa incrementándose el número de fallecimientos. Ayer eran 13 y hoy fueron 18. Dos días verdaderamente, digamos que alarmante y de ser así o entramos en una crisis de salubridad grande porque hemos fracasado. Entonces, si seguimos en ese camino en el combate al coronavirus que llevaba casi tres meses o entramos en una crisis política porque hay una grave manipulación, no sé, puede haber una combinación de las dos cosas. Por lo pronto, lo que dijo Gustavo Montalvo ayer no tenía suficiente fundamento el decir que en el último mes, después de iniciar la desescalada, había habido una situación grave y él llegó a hablar de 500 fallecimientos, de 500 contaminados por día. Y no era cierto. No era cierto como vamos a mostrar a continuación. Todo lo que hubo en el último mes fue mejor que los dos meses anteriores, según los mismos boletines del Ministerio de Salud Pública. Vamos a ver ese cuadro que tenemos ahí para que ustedes puedan comprobar la diferencia entre el boletín 59 que emitió el 16 de mayo el ministerio y el boletín 88 que se emitió el pasado lunes 15 de junio. Hasta el día, hasta el boletín 59, los contaminados por día eran 208 y efectivamente subieron a 365 en el último mes. Pero el asunto es que las pruebas realizadas pasaron de 903 a 1917, es decir, 1014 pruebas más. Y eso implicaba a mayor cantidad de pruebas que iban a encontrar más contaminados. O sea, no que necesariamente estábamos empeorando. ¿Por qué? Porque la positividad de la prueba que estaba en 20.8 hasta cuando empezó la escalada disminuyó a 18.2. Y por otro lado, los recuperados que estaban en un porcentaje de 47 salieron, pasaron a ser 60 por ciento en ese mes, en el último mes. Los fallecimientos ciertamente que pasaron de 428 a 600 con 177 más. Pero resulta que el promedio el promedio diario de fallecimiento, que era 100 7.3 hasta hace un mes, pasó a 5.9. O sea, que se redujo considerablemente. Y la tasa de letalidad, o sea, de muertos por cantidad de contaminados, que estaba en 3.5 hasta hace un par de días. El gobierno se enorgullecía de que había bajado a 2.6. Pero de improviso nos dimos cuenta que no, que no estábamos bien. Y ayer el gobierno puso las cartas sobre la mesa y entonces lanzó la suspensión de la de de la última, la tercera fase de la reactivación. ¿Qué pasa entonces? ¿Por dónde que está? ¿En qué base? ¿Sobre qué base se tomó esa decisión? No fue solo la base de empeoramiento, porque acabamos de ver en el cuadro que no empeoró. Simplemente porque en los últimos días sí se efectivamente se produjeron más muertes y más contaminaciones. Bueno, la semana pasada hubo un día que pasaron de 600 los contaminados en una sola jornada, pero también pasaron a 2.400 las pruebas. Y ahí es que está el criterio del asunto. Desde el principio se decía que había que hacer mucho más pruebas para detectar temprano que había mucho más contaminados. Y no se hacían las pruebas. Era 903 el promedio en los dos primeros meses y pasó a 1.900 en el último mes. Y aún así, como vemos, las tasas de letalidad y de contaminado disminuyó. El problema está entonces donde? En que en los últimos días se ha disparado efectivamente el número de muertos con los de ayer y de hoy, que no estaban en ese cuadro. Era que el gobierno sabía que iban a haber más muertos ayer y hoy. Y sabrá que va a haber mañana más. Uno no lo puede saber. Lo que no estaba era fundamentado en lo que había ocurrido en el mes antes. No estaba fundamentado el gobierno. Ahora puede ser que se fundamente a posteriori. Si siguen ocurriendo esas, esas cifras. Pero qué pasa? Hay en los boletines oficiales del ministerio. Desde hace unos días estaba apareciendo unas notas técnicas que antes no aparecían y esas notas técnicas pudieran dar la explicación. Hasta el boletín 65 no existía esa nota técnica. No sé en qué momento no he podido establecer en cuál de los boletines fue que empezó a aparecer, pero sí está claro que ahora hay una nota que puede ser la explicación que dice así. Notas técnicas fallecimiento. La notificación de defunción en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica está sujeta al flujo de información desde el establecimiento de salud a la comunidad. Una defunción confirmada es probable por COVID-19 se notifica en el sistema aproximadamente 72 horas, o sea, tres días después de haber ocurrido positividad, dice la nota total de casos nuevos positivos o probable o probables de COVID-19 de las últimas cuatro semanas. Y entonces dice que están divididas entre el total de pruebas procesadas en el mismo periodo de tiempo. Y finalmente, la última nota técnica es más revelada, reveladora. Dice provincia 99 no especificado casos positivos o probables de COVID-19 pendientes de verificación territorial. ¿Qué pasa? Que hace tiempo se decía que lo que muchos de los fallecimientos que se habían producido por el COVID-19 no se computaban como tal hasta porque no se le había hecho prueba. Y aparentemente llegó un momento en que se le está computando a todo el que favorece, que se cree que pudo haber sido por el COVID-19. Y por supuesto, entonces al cambiar el sistema, al cambiar el mecanismo de cálculo, aumentan entonces los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que quiere el gobierno, aumentar los resultados, crear una crisis. Pero no es un no será también una confesión de fracaso porque hace dos meses que el presidente Danilo Medina dijo en un discurso mediado de abril que ya estábamos alcanzando la meseta. El éxito que cantó de cómo había logrado su gobierno controlar la situación y a mediados de mayo dijo un segundo discurso y volvió y nos comparó con el con con Europa, con Francia, con con Estados Unidos y con España. Que estaban en ese momento verdaderamente fundidos, para no decir otra palabra. Bueno, pues miren España reabre por completo el próximo día 21 y nosotros aparentemente estamos dando vueltas atrás. Ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si es verdad que están aumentando de enza tan dramáticamente los números de fallecimientos. Primero, primero hay otro dato que no lo avala. Es que el número de personas en las unidades de cuidados intensivos está igual que hace un mes en 145. Por lo tanto, bueno, yo no sé si la gente se muere sin estar en cuidado. La mayoría se supone que deberían de estar en cuidados intensivos, los que están en términos en posibilidad de morir. Pero había la misma cantidad hace un mes. ¿Quiénes son los culpables? Los más pobres, los más pobres, esos que se dice que no obedecen nada, que no entienden, que no pueden hacer filas para subirse, que tienen que meterse, meten cinco en un carrito o en una voladora, uno encima de otro. ¿Por qué no le dan otro transporte? Desde el principio dijimos que ese iba a ser un desafío para todos. La pobreza, la situación de vulnerabilidad en que vive la mayoría de la población. No le dimos educación, no le dimos condiciones sanitarias de vida. Y ahora lo vamos a culpar, seguro, de que tengamos entonces una grave crisis y sigue por el camino que va en los últimos cuatro o cinco días. No en el último mes, como dijo el ministro, en los últimos cinco o seis días. Y eso sí es verdaderamente preocupante lo que está ocurriendo. En todo caso, hay quienes creen que hay una manipulación política porque en el gobierno no quieren las elecciones. O quieren que en todo caso haya una votación muy baja. De alguna manera está influyendo lo político en la situación actual, porque no hay ninguna duda que el presidente Danilo Medina proclamó delante de en un discurso público que él iba a ganar las elecciones. Y resulta que la secuestra ni la percepción por por ningún lado le dan esa posibilidad de ganar elecciones. Y hay quienes creen que entonces se está provocando una nueva situación, pero vamos a asumir que no. Vamos a asumir que los datos son reales. Entonces estamos entrando de continuar por ese camino en una verdadera crisis de salubridad y vamos a seguir aumentando de de un promedio de 5 y 7 de 5 muertos por día que teníamos hasta hace poco. Déjame ver cuál era el promedio diario de fallecidos en el último mes había sido de 5.9 y en la última semana estamos subiendo ya como como a 9 o 10. Si seguimos subiendo de esa manera, tendremos que declarar el país en crisis, está en Italia y hasta volver hacia atrás y cerrar todos los caminos para que la gente no tenga que subirse a la voladora, ni en los carritos públicos, ni en los mercados, ni en la calle a comprar y a juntarse uno sobre otro, porque tampoco le hemos dado suficientes materiales. Por ejemplo, le estamos suministrando mascarilla a la gente o creemos que una vez que le dimos una le va a durar para tres, cuatro o cinco meses. Bueno, esas preguntas están ahí y son lacerantes para la conciencia de esta sociedad que está verdaderamente en una crisis sanitaria o económica y social y que amenaza con ser sumergida también en una crisis política institucional, porque resulta que ya no ha sido suficiente el mantener en un corral a los partidos de oposición que no pueden hacer ni siquiera campaña, faltando ya 17 días para las elecciones y que le van a mantener el estado de emergencia hasta dos días antes de terminar o un día antes de terminar la campaña electoral. Si eso no es una política institucional, lo que está configurado, pónganle usted el nombre y vamos a dejarlo ahí por esta noche, querida.